Bienvenidos a un nuevo video y por supuesto que sí, a un nuevo TOP. A lo largo de los años, Mortal Kombat no solamente se ha preocupado por entregarnos distintos personajes, sino que les ha dado un universo completo para alojarlos y, como en nuestro universo, es decir, el que percibimos y conocemos, está lleno de muchísimas regiones desconocidas y con potenciales ideas por cualquier lado. Mortal Kombat ha sabido aprovechar enormemente todas estas potenciales ideas, entregándonos múltiples personajes de múltiples razas, múltiples orígenes y múltiples apariencias. Dentro de todas estas razas, algunas han destacado más que otras, pero ya sea porque sus personajes tienen más importancia, porque son más atractivos físicamente o porque sencillamente quedan más en la mente del público, Hay algunas que destacan por su increíble fuerza física y habilidades para el combate, hablando de la raza en sí misma. Es por eso que el TOP de esta semana es TOP 6 razas más poderosas de Mortal Kombat. Por supuesto, hay que hacer una aclaración, me refiero más o menos a la raza en su totalidad, ya que sabemos que dentro de cada raza hay personajes o miembros que destacan pero porque han tenido una formación diferente o entrenamiento diferente. No es el caso de todas, pero hablaré de razas en general y no de solamente una o diez personas en una población de un millón o algo por el estilo. También cabe aclarar que los dioses antiguos, dioses terrenales, titanes, dragones o a la raza a la que pertenece Shao Kahn quedan descartadas, puesto que o bien son entidades o deidades, por lo cual no creo considerarlos como tal como una raza, o por otra parte son demasiado desconocidas y es por eso que las he decidido descartar. Dicho esto, comencemos. En el puesto número 6 tenemos a una raza que tristemente no conocemos demasiado, y precisamente porque no la conocemos demasiado es que no está en un puesto más arriba. En el puesto número 6 tenemos a los Raptors o a los Aterranos. Esta raza o especie tristemente está extinta y solo conocemos como tal a tres personajes sobrevivientes, Reptile, Chameleon y Chameleon. Los tres son ninjas y ninjas sumamente habilidosos, pero no destacan precisamente por esto, ya que el entrenamiento podríamos decir que lo podría tener prácticamente cualquiera. Si no, porque sus habilidades en el combate son bastante amplias y además cuentan con algunos extras que les dan bastante ventaja ante algunas otras razas. Entre estos extras está la fuerza sobrehumana, la lengua larga y también bastante fuerte, o al menos lo suficientemente fuerte como para arrancar una cabeza de un solo mordisco. Por supuesto, la habilidad de lanzar ácido y utilizar este ácido en bastantes maneras distintas según la situación lo necesite y volverse invisible. Eso por dar un ejemplo por parte de Reptile, que es el saterrano que más conocemos. Por otra parte, Chameleon y Chameleon nos han dejado ver su fácil habilidad para adaptarse al combate y a las habilidades de los otros ninjas, imitando prácticamente a la perfección a las habilidades de estos ninjas. Así que su potencial para el combate es prácticamente ilimitado. Pero como dije, solamente al conocer estos tres personajes, si bien nos dejan ver gran habilidad, tampoco es que conozcamos demasiado. Además de que conforme más pasa el tiempo lejos de los suyos, estos se vuelven más torpes y menos inteligentes. Así que es un punto en contra de ellos, pero con plenas facultades, son rivales que pueden derrotar a muchísimos otros adversarios. Los Saterranos o Raptors, puesto número 6. En el puesto número 5 tenemos una raza que sí conocemos un poco más, e incluso en la más reciente entrega vimos como tal su forma de vivir. En el puesto número 5 tenemos a los Tarkatanos. Esta es una raza que prácticamente dedica toda su existencia al combate. Es por menos una raza completamente guerrera, equipada con colmillos gigantescos capaces de arrancarte un buen trozo de carne de un solo mordisco. Además de lo que parece ser un olfato bastante desarrollado, capaz de distinguir bastantes olores, garras en manos y pie, y como cereza del pastel, unas enormes cuchillas y que según la versión varían de entre los 40 a los 60 centímetros. Capaz de cortar prácticamente lo que sea y de proporcionar muertes bastante sádicas. Sin embargo, esta raza no está más arriba debido a que, como se nos ha dejado claro en bastantes ocasiones, no son muy inteligentes que digamos. Son fácilmente manipulables y se dejan guiar bastante por sus instintos sin antes pensar correctamente una estrategia. Como dije, viven para la guerra, pero no son los mejores en este arte, sino que su idea principal por lo que se nos ha dejado ver es atacar, atacar, atacar hasta que mates a tu rival o, en su defecto, tú termines muerto. Y esto se ve bastante reflejado, como ya demostré en todo su cuerpo, su estructura y básicamente su modo de vivir. Sus cuerpos son máquinas de matar andantes, por lo que se les facilita mucho el combate, pero en lo que respecta en la planeación e inteligencia quedan bastante a deber. Los Tarkatanos, puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos quizá a una raza bastante controversial y que probablemente no estén de acuerdo conmigo, pero déjenme explicarles. En el puesto número 4 tenemos a la raza humana. La raza humana o los originarios del reino de la tierra son una raza particular, ya que si bien tenemos o contamos con guerreros bastante fuertes y habilidosos, como lo son los Shaolin y a destacar el gran Kung Lao Kung Lao y, por supuesto, Liu Kang, también existen muchísima más población que sencillamente son solo como tú o como yo. Un montón de personas comunes y corrientes que si corremos un kilómetro nos cansamos. En cambio, existen muy poca cantidad de guerreros realmente sobresalientes, guerreros tales como Sub-Zero, Bi-Han, Kuei-Liang, Liu Kang, Kung Lao, Kai, Striker, Kabal, Sonia, Jaxx, entre bastantes otros. Pero como dije, quizá podrías contar algunos 25, 20 o hasta 30 humanos sobresalientes. Compáralo con los 9 mil millones de habitantes y nos daremos cuenta de que realmente no somos la gran raza, ni guerrera, ni guardiana, ni nada por el estilo. Existen linajes que son una excepción, como el linaje del que proviene Johnny Cage y Cassie Cage. Pero como dije, excepciones a la regla. En su mayoría, los humanos sencillamente terminan muriendo fácilmente y sin realmente un gran esfuerzo. Y es por eso que nuestra raza o los provenientes del reino de la tierra se llevan el puesto número 4. Antes de continuar con el puesto número 3, quiero recordarles que este video llega a nosotros también en parte gracias a Giancarlo Cristiano, quien además ha decidido apoyarme formando parte de los miembros del canal. Recuerda que si quieres apoyarme al igual que él, solo hace falta convertirte en miembro. Muchas gracias Giancarlo y un saludo donde quiera que estés. Y en el puesto número 3, tenemos una raza que realmente no difiere mucho con la humana o del reino de la tierra. Me refiero a los provenientes de la conquistada Edenia. Cierto es que físicamente los Edenianos son muy similares a nosotros. Es decir, al verlos múltiples veces en combate, nos daremos cuenta de que sus habilidades no van mucho más allá de las nuestras. Es decir, no son más fuertes, más rápidos o más resistentes que nosotros. Sin embargo, nos han dejado ver que son poseedores de habilidades sobrehumanas como las que hemos visto en Jade, Sindel o Kitana, lo que les da una ventaja significativa contra otros personajes. Además de esto, es bien sabido que los Edenianos viven muchísimos más años que una persona normal, lo que significa que cuenta con muchísimo más tiempo de entrenamiento y así podrían perfeccionar enormemente sus habilidades al paso de los años. Y si bien sabemos que al final terminaron sucumbiendo ante las fuerzas del mundo exterior, personajes como Tania, Jade, Kitana o Sindel nos dejan ver el verdadero potencial que tenían como raza. Y con tanto tiempo de vida, prácticamente cualquiera podía convertirse en un guerrero formidable. Edenianos, puesto número 3. Y en el puesto número 2, tenemos a una raza de la cual tampoco hemos conocido mucho, pero de lo poco que sabemos, nos ha dejado en claro toda su fortaleza y todo el poder que tienen consigo. En el puesto número 2, los centauros. Poco se ha hablado de esta raza, y realmente además de Motaro, no hemos conocido a ningún otro centauro en el juego que entre comillas sea jugable. Es decir, sus verdaderas habilidades y poderes no las conocemos como tal. Pero gracias a Motaro, sabemos que tienen una increíble fuerza, además de la habilidad de teletransportarse y resistir proyectiles como si de almohadazo se tratara. Es decir, que prácticamente no surten efecto en ellos. Además de esto, sabemos que es una raza que fue especialmente escogida por Shao Kahn para formar parte de sus escuadrones de la muerte y diezmar a la raza humana. Es decir, si tan temible emperador conoce plenamente las capacidades de esta raza, creo que las razones por las que los escogió son bastante obvias. Además de esto, gracias a unas cuantas imágenes, sabemos que toda la raza parece ser igual de poderosa y que como los Tarkatanos se dedican casi enteramente al combate, o en este caso siendo leales servidores de Shao Kahn, formando parte de su terrible ejército. Sin duda alguna, una raza que si bien no es muy conocida, nos ha dejado saber que es de las más poderosas. Los centauros, puesto número 2. Y en el puesto número 1, tenemos una de las razas que más presente ha estado a lo largo de los años en Mortal Kombat, que nos ha dejado ver su poder en cada una de sus apariciones y que jamás se ha quedado atrás. En el puesto número 1, tenemos a los Shokan. Los Shokan son enteramente una raza guerrera terriblemente poderosa, ya que todos sus habitantes comparten las mismas características. Altos, fornidos, fuertes, capaces de lanzar bolas de energía o fuego por la boca, cuatro brazos y una resistencia bastante alta. Son máquinas de matar andante. Además de eso, sus tradiciones se centran mayormente en el combate, por lo que puedes esperar un guerrero formidable de prácticamente cualquiera de sus habitantes. Además de esto, se entrenan para el arte de la guerra y son sumamente orgullosos, haciendo que, si no ganan, van a morir intentándolo o te van a matar para lograrlo. Sabemos que dentro de sus habitantes hay algunos que destacan más que otros, como los que hemos visto en algunos de los juegos, ya sea Goro, Kintaro o Shiba. Goro, siendo capaz de derrotar a uno de los guerreros más poderosos del reino de la tierra, al gran Kung Lao, y de mantener el combate al tú por tú con guerreros de la talla como Liu Kang o Kung Lao. Lo mismo en el caso de Kintaro o incluso de Shiba. Una raza que se mantiene en una constante rivalidad con los centauros y que en varias ocasiones han logrado superarlos. Que de un solo golpe te pueden quebrantar más huesos de los que te imaginas, y que se han mantenido al frente de muchísimas batallas cosechando muchísimas vidas. Los Shokan nos han dejado ver que superan de buena manera a razas como los Tarkatanos, los Humanos o los Edenianos, que realmente son pocos los capaces de doblegar a los Shokan. Incluso diezmaron a los Oztek, y de no ser por un Kamidogu, probablemente Kotal Kahn habría caído ante Goro. Sin duda alguna, los Shokan son una raza sumamente peligrosa, y sí, sumamente poderosa. Los Shokan, puesto número uno. Pero bueno, con esto terminamos este top. Espero que te haya gustado, no olvides comentar qué te pareció. Para ti, ¿cuáles son las razas más poderosas de todo el universo de Mortal Kombat? ¿Y en qué orden habrías hecho tú tu top? Así como no olvides seguirme en mis redes sociales, como lo son Facebook, Twitter, Instagram, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activo, o cualquier red social de tu preferencia. Y sin más, ¿qué decir? ¿Se despide su amigo?